¡Hola, hola chiquillos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Comunes y Corrientes, un programa de opinión, de entretención y juventud que hacemos todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están detrás de la pantalla viendo este programa. Así que los invitamos a participar por medio de las distintas plataformas, comcore.oficial en Facebook e Instagram, comcore-oficial en Twitter, con el hashtag comcore somos todos. Hoy tenemos un programa bien particular, es una edición especial de lo que hemos estado haciendo y es especial en distintos aspectos, en el contenido, en la calidad y el prestigio de los invitados que tenemos aquí y el tema a tratar. Un tema bien polémico, a toda controversia, de alto calibre y que hoy por hoy es una realidad a nivel nacional. ¿A qué me refiero con esto? Al Servicio Nacional de Menores, el CENAME, que en el último tiempo ha sido bien polémico y ha dado mucho que hablar dentro de la opinión pública. Sin más detalle, hoy les presento a los invitados que tenemos, la periodista Rosario Moreno y su alumno Samuel Gutiérrez. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias. ¿Les parece? Si para contextualizarlo, a lo que va a ser este programa y a la gente que está viendo esto, vamos a ver una nota, ¿les parece? Muy bien. Vamos con la siguiente nota. Cename trabaja por proteger y promover los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Más información en cename.cl Cename, gobierno de Chile. Y yo allá aprendí a formar marihuana, aprendí a tomar. Lo único que quiero es que no hiciste el cename. Le dije, quiero que me digan la verdad, quiero que pasó con mi hijo, le dije yo, porque yo voy a llegar allá y me dicen, ¿sabes qué? Tu hijo se mata. Había un tío en el hogar que todas las noches abusaba de mí, todas las noches. Pero primero empezó a abusarle de mi hermana chica. Y yo, estando en el hogar, como siendo hermana mayor de ella, todas las noches me iba a gustar con ella. Y siempre la ganaba conmigo, para que yo no protegerla, para que lo que le pasaba a ella me lo hicieran a mí. Todas las noches me manioseaba. Un tío, todas las noches llegaba ahí. Me daba para la pastilla y yo no me acuerdo de nada más. Había un niño en el hogar que en la noche lo mandaban a prostituirse al hotel al frente, a las más chiquititas. Crue de realidad. Lo que acaban de ver es un detalle frente a lo que Rosario, Samuel y su equipo investigaron por dos años al interior de los centros del Sename. Parto para ambos con una pregunta con respecto a lo que vieron en el video que pasamos recién. ¿Qué es lo más fuerte que les tocó ver dentro del Sename en detalle? A ver, bueno, un poco contextualizar que nosotros hicimos una investigación que es inédita en Chile, porque no solo toma a los niños del Sename, que siempre es lo que se muestra en la televisión, en los reportajes y todo eso. Nosotros quisimos dar el 360 grados para que en este libro, Huella Imborrable, la persona saque sus conclusiones de todo lo que ocurre. Entonces entrevistamos niños, papás, tíos o educadores, directores de centro, gendarmes, jueces de familia. Entonces hicimos todo. No es solo que uno ve cosas fuertes con niños, ve cosas fuertes en todos los ámbitos. Y eso es lo interesante de esta investigación. A ver, ¿qué me tocó ver de lo más duro? Todo es duro, Matías. Todo, todo. Lo que mostraste en imágenes no nos llama para nada la atención. Hay cosas más fuertes que vimos y están muy bien relatadas en el libro. A ver, si tú me preguntas qué me llamó la atención. Ir a Caletas, aquí en el Centro Santiago, aquí mismo, o sea, conviviendo con todos nosotros. Caletas son sitios de riazo, para la gente que no sabe, sitio de riazo en donde se juntan niños que han escapado del Sename. Hay niños desde 10 años a jóvenes de 27, 28 años. Y ellos forman una especie de familia para cobijarse de no tener donde vivir, porque tampoco quieren volver a su familia de origen. Yo fui a una de estas caletas, sola, me acuerdo. Igual iba con mi susto. Y bueno, después de varias negociaciones con los jóvenes y todo, hablé con un niño que tenía 14 años. Jonathan. Jonathan era un niñito exquisito, como para llevárselo para la casa, lindo de cara, amoroso. Pero él, a sus 14 años, él había sido papá a los 12. A los 14 había sido papá por segunda vez. Había cuchillado a una persona para robarle. Era adicto a la pasta base. Entonces, me dolió mucho en el sentido de, este niño lo perdimos. Porque este niño no ha estudiado. En un minuto la polola le va a pedir pensión alimenticia. No trabaja, porque no tiene tampoco carné, ni carné de identidad para ir a trabajar. O sea, si quiere ir a tratar de ir a trabajar en una tienda o alguien como Junior, no puede porque no tiene ni un papel con quien demostrar que él es Jonathan. Son NNs. Entonces, ahí uno dice, no, es que esto no puede ser, no puede estar pasando en mi país, que se hable tanto del PIB que ha aumentado, que estamos saliendo del subdesarrollo y todo. Pero está este Chile paralelo que duele y que no ha sido tomado en cuenta por el Estado hace por lo menos 30 años. Eso es un caso. No sé, otro. Yo pude ingresar al centro donde hay jóvenes que delinquen, San Bernardo, y me llamó la atención porque uno de los temas importantes del libro, que se muestra a través de los testimonios, es la cantidad de medicación que le dan a los menores. Clonazepam, resperidona, quietapina, que son súper fuertes. Y dan unas dosis que no existen para una persona común y corriente. Porque lo averigüé con psiquiatras, digamos. Es una sobre de medicación. Y tanto así que yo en este centro, que no hay mujeres, yo entré a una pieza donde habían cuatro niños de 14 años, 15 años, acostados en la cama y no se dieron cuenta que yo entré. Que obvio que si en la rutina no existen las mujeres, que entra una mujer, deberían decir, ¡Ay, qué pasó! Y me acuerdo de verlos tendidos con la mirada perdida, con sus ojos como cristalinos, perdidos, en el maya. Y dije, estos niños están sobre medicados. No se movían. Eran muertos con ojos abiertos. Eso, uno ve... Bueno, y así te puedo contar 30 historias. No sé, a lo mejor Samuel también quiere decir algunas. Sí, bueno, también, como te habíamos contado antes, yo partí trabajando en San Joaquín, aparte, con Rosario. Después nos juntamos a hacer este proyecto con la alumna. Y ahí yo me especialicé en mi reportaje en adultos, no en niños. Y ahí uno ve la realidad de los adultos, que es casi tan dura como la de los niños. Porque uno critica mucho a los tíos, a los educadores de trato directo, que se les conoce como tíos, que son los que se encargan 24-7 de los niños. Uno los critica mucho porque hacen mal su pega, porque los maltratan. Pero en muchos casos, no en todos, en muchos casos ellos no son malas personas de por sí, sino que se han convertido en malas personas. Y eso está también graficado en el libro. Que dicen, yo no entré con una actitud violenta, pero me volví violento por lo que me demandaba el servicio. Entonces, ellos de repente pasaban hasta 36 o 48 horas seguidas trabajando, sin ni un descanso, porque no tenían a alguien que fuera a suplir su turno 12 horas después, que es lo que corresponde. Entonces tenían que quedarse y finalmente eso los mataba. De alguna forma tenían que desquitarse. Y lamentablemente, en muchas ocasiones se repetía que se desquitaban con los niños. Eso por un lado. Y por otro, también fue súper duro, no en lo particular, sino en lo general, darse cuenta de que esto es una especie de círculo vicioso que no solamente está en el CENAME, está en la parte de las familias que se traduce al CENAME y del CENAME se transmite a los niños. Entonces, en el fondo, uno se da cuenta, y lamentablemente se da cuenta, de que estos niños cuando salen del CENAME no delinquen porque sí, sino porque no saben hacer otra cosa, no pueden hacer otra cosa o no pueden sobrevivir con otra cosa. Entonces, ellos más que luchar para sobrevivir, ellos luchan contra la vida que les tocó. Eso es el gran problema. Entonces, acá tengo un relato súper cortito de Manuel, de 17 años, que dice, me queda poco para cumplir la mayoría de edad y poder salir, pero tengo miedo. Miedo de que después de esto me vaya a la cárcel. Los pobres vamos a seguir siendo pobres y de alguna manera tengo que buscar plata. No tiene ninguna proyección, no tiene ningún futuro por delante de decir, yo quiero hacer tal cosa. No, yo tengo que buscar plata y la única forma que tengo de buscar plata es robar porque no me enseñaron otra cosa o no aprendí otra cosa cuando era chico. Entonces, en el fondo, darse cuenta de esa limitación que tienen desde que nacen hasta que son o maltratados o son delincuentes hasta que pasan al CENAME y salen de ahí, están estrechas, están estrechos, el margen de vida que tienen, que realmente resulta también súper impactante y se transforma en un círculo vicioso. En este mismo sentido que tú mencionas, cada uno, tanto como los tíos, como se les dice, como los niños que están ahí, hay una realidad que asumen, que asumen y se resignan a esa realidad. Lo vimos en el video, por ejemplo, cuando la niña decía, yo voy a proteger a mi hermana chica porque la violaban todas las noches y yo sabía que me iban a violar todas las noches. Y si ella lo cuenta, le llega un castigo. Más encima. Entonces, ahí va con lo que tú dices, que se acostumbran. Entonces, pregunta va a eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente que está viendo esto para cambiar esa situación? A ver, Matías. Primero, los primeros llamados en cambiar esta situación son las autoridades. Porque si nosotros como gente común y corriente queremos ayudar, podemos lograr algo. Pero el CENAME está en una crisis sistémica o sea, el CENAME hay que cambiarlo entero. Entero. O sea, cambiar como el sistema de los jueces de familia, como el gendarme, como el tío que atiende. Entero. Y eso se logra, uno, con mayores recursos, porque un niño, aquí, si nos comparamos con países como Canadá, Inglaterra, donde el CENAME de allá, que tiene otros nombres, por supuesto, funcionan bien, se invierte cuatro veces más por niño. ¿Ya? Entonces, tú, hoy en día, se paga cerca de 280 mil pesos mensuales por niño. Tú con eso no puedes hacer nada. Muy poco. O sea, solo mantenerlo respirando en un lugar. Un preso se paga 700 mil. Un preso adulto. O sea, para que veamos la diferencia. Entonces, por un lado, hay que invertir más, sacar una serie de leyes, que en este minuto están en el Congreso, como proyectos de ley, que se necesitan urgentemente. Entonces, con voluntad política y con más plata, yo digo que el CENAME puede cambiar de aquí a 10 años. Porque tampoco pensemos que esto se cambia de un año a otro, o a dos, o a tres. Aquí hay que cambiar toda una cultura. Está todo enviciado, está todo sindicalizado, está todo politizado. Nosotros en el libro tratamos solo centros estatales, directos, que dependen directamente del Estado. ¿Por qué? Uno, decidimos hacer eso porque supone que son los centros que deben dar los estándares y el ejemplo para los demás. Y además, porque los centros colaboradores, o privados, que se llama, en los cuales el CENAME los subvenciona, hay algunos centros que son de muy buena calidad, otros de mediana calidad y otros de pésima calidad. Entonces, haber hecho un libro mezclando habría sido injusto. ¿Ya? Porque aquí hay que comparar peras con peras, no peras con manzanas. Entonces, nosotros por eso lo hicimos desde el punto de vista estatal que es el que tiene que dar el ejemplo. Y no está dando el ejemplo, está funcionando muy mal. Y esto es una bomba de tiempo porque estamos demasiado fuera de tisto con el CENAME en comparación a otros países, en comparación a cómo se trata a los derechos humanos de los niños, en comparación a los adultos, a los jóvenes que piden crédito universitario, y todo eso, que todo es legítimo. Pero los niños en Chile hoy que están en el CENAME se le violan sus derechos humanos sistemáticamente. Y lo digo con mucha responsabilidad. Y eso no puede seguir. Y en plena democracia. Por lo demás. Y aparte de eso, también lo que decía Rosario al principio, de este niño que conoció en la caleta y que finalmente lo vio y dijo este niño está perdido, bueno, muchas veces pasan en centros del CENAME que el CENAME se divide en dos criterios, centros de protección y centros delictuales. Muchas veces se daba que los niños que ingresaban al CENAME por causal de protección, o sea, que sus papás eran drogadictos o que lo abandonaron o que había pelea o que no podían estar con una familia estable, pasaban al CENAME para ser tutelados y finalmente ser reinsertados a la sociedad, pero de una forma que no fuera reinsertado por ser delincuentes, sino porque no tenía una familia funcional y muchas veces esos niños que eran de centros de protección se mezclaban con los niños de centros delictuales y se siguen mezclando. Entonces, en el fondo, lo que pasaba era que los niños que tuvieron una infancia vulnerable por términos familiares se mezclaron con estos niños delincuentes y finalmente se volvieron delincuentes porque era la forma más fácil de ganar plata. Entonces, un niño nos preguntaba ¿por qué voy a ir a buscar un trabajo poco calificado que me van a pagar 500, 600 mil pesos al mes si eso lo puedo hacer en un día, dos días, robando? Y si uno lo piensa no tiene sentido, porque un niño que no estudia nada, que no le van a dar ningún sueldo digno, ¿por qué va a estar trabajando si en verdad puede estar robando? Y en el fondo no lo reinsertaban porque uno lo mezclaban con criterios que no correspondían y dos, porque la administración propia de los centros aparte de que requiere de mayores recursos, esos recursos requieren de una administración más responsable y eso actualmente no está pasando ni en mayores recursos sino en una administración de los recursos actuales responsables. Entonces, se sigue dando círculos viciosos y ahora no solo al nivel de los niños y tíos y familias sino al nivel de las autoridades desde los gobiernos hasta las direcciones nacionales y regionales de cada centro de cename. Sacando a la política de como la ayuda o de la contribución de cada ser humano hacia estos niños que están dentro del cename, ¿qué le dirían ustedes que conocieron desde lo más profundo, desde ahí dentro, desde el núcleo, a la gente que está en sus casas viendo esto, ¿qué es lo que más necesitan estos niños? Bueno, yo creo, así como a mí Lisset Villa, cuando murió Lisset Villa en el Centro Galvarino, a mí me gatilló un tema personal y se me cruzó la Lisset Villa y dije, ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo puedo ayudar? Dije, bueno, soy periodista, entonces, ¿cómo voy a ayudar? Investigando. Y de ahí salió y nació el proyecto de hacer este libro con cinco alumnos míos. Yo creo que es importante que la gente que nos está escuchando vea qué profesión tiene. Si es sociólogo, obvio que puede ayudar desde la parte de la sociología, psicólogo también, si es enfermero, también, si es profesor, también. O sea, ojalá ayudar desde la profesión que uno eligió. Si no tiene profesión o si no le gusta su profesión, ¿qué puede hacer? Voluntariados. Nosotros, en el equipo, hicimos voluntariados. Es decir, uno llama a un centro y dice, oiga, nosotros queremos ir tal día con cuatro personas a jugar fútbol con los niños. ¿Podemos ir? Ok. Y va a hacer voluntariado. Y puede estar toda una tarde ayudando a esos niños a pasarlo bien, a ver otras caras y no que los tengan metidos todo el día porque, obvio, o sea, tienen unas televisiones salvajes, unos PlayStation 4, que uno dice, yo cuando fui dije, ¿qué? O sea, pero no tienen biblioteca, no tienen colegio, o sea, ellos lo que buscan es que pasen el día, ¿me entiendes? Pero no forman. Entonces, si nosotros vamos con nuestra profesión, podemos ayudar a lo mejor a formar. Lo otro en que se puede ayudar mucho es en apadrinar. Apadrinar significa que yo me acerque al cename y tome a un niño o una guagua por cierto tiempo en que no puede estar con su familia de origen y yo la tenga como un, sea un cuidador, digamos, de esa guagua. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que mucha gente no lo quiere hacer porque dice, pucha, me puedo enamorar de esa guagua, encariñar y después me la van a quitar. Bueno, la buena noticia es que dentro de las 10, las 10 medidas que anunció el nuevo presidente de la república está el que existe la opción de adoptar a estos niños que son apadrinados. Yo eso lo encuentro maravilloso porque así mucha más gente se va a atrever a cuidar niños. No dar el paso en el fondo. Es como un pololeo en que se conocen y si no tienes química con esa guagua o con ese niño se devuelve. Pero ¿qué pasa si tienes mucha química y tú lo quieres para toda la vida? Qué lindo es poderlo adoptar como un hijo. Y eso hoy día no se puede hacer. Esas cosas se me ocurren así en este minuto como práctica. No sé si Samuel tendrá... No, también quería reforzar el tema de los voluntariados porque no requiere de tanto compromiso hasta el punto de adoptar o al punto de apadrinar que también requiere un cierto nivel de compromiso. Y eso ayuda mucho. Nosotros hicimos un voluntariado al centro donde murió Lisette, al centro Barbarino. Me acuerdo que cuando entramos al centro nos hicieron esperar en el casino, esperar harto rato para que Rosario cuando llegara los niños hice un cuentacuentos. Y esperábamos, esperábamos hasta que apareció un niño, fue a dejar su bandeja que haya tomado desayuno recién, nos miró y como que nos dijo así como con un vocabulario como súper, no sé, informal y no para la edad de un niño de nueve años, quiénes son ustedes, así como súper confrontacional y pesado. Y se fue. Y resulta que después del cuentacuentos los niños se empezaron a reír y todo y después teníamos que hacer unos dibujos de qué es lo que le había parecido o qué es lo que le marcó más del cuento. Y yo me quedé trabajando con ese niño que era un niñito haitiano que él fue recogido por Galvarino porque estaba en situación de calle en no sé dónde pero era súper vulnerable y después uno se da cuenta de que detrás de esa coraza que tienen de estar protegiéndose de estar a la defensiva hay niñitos, niñitos chicos que todos nosotros fuimos y que todos nosotros tuvimos sueños y todos fantasías y juegos y lo pasábamos bien y ese niñito cuando hacíamos los dibujos me decía que escribiera una historia y en todas las íes que yo estuviera escribiendo porque él no sabía escribir en todas las íes en vez de un puntito hubiera un corazón y que pintara el corazón rojo y que quería ser Alexis Sánchez y que quería jugar en el Barcelona y tener dos perros y una casa y dos autos y casarse con alguien que lo quisiera mucho entonces después cuando uno se empieza a dar cuenta de eso y va sacándole cada vez más capas a ese niñito se va dando cuenta de que finalmente esas personas que después son delincuentes y que la mitad de los reos que están actualmente en la cárcel pasaron por el cename son personas son personas que tuvieron sus aspiraciones pero que nunca pudieron verlas hacerse realidad entonces cuando uno va una hora dos horas a compartir con ellos quizá a uno no lo marque tanto como al mismo niñito que estuvo con una persona que se interesó en él por una vez en la vida que se interesó en él que le dedicó tiempo y que finalmente estuvo un rato para entender qué era lo que sentía el niñito y eso finalmente lo marca a ellos y eso puede hacer un cambio muy grande en una persona en su desarrollo dentro de todos los antecedentes que cuentan hay uno que está bien patente que es la muerte de Lisette Villa para la gente que quizá haya escuchado esto por primera vez es una de cientos al año y dentro de un transcurso de varios años miles ¿cuál es el mal menor? ¿qué ocurre a eso? ¿qué niños atenten contra su propia vida o que los maten como el caso de Lisette Villa un asesinato o que los aborten? Difícil pregunta Sí, pero no estamos yendo del tema y yo tengo muy clara la respuesta siempre cada niño que nace tiene la oportunidad de vivir y así como el prólogo del libro lo hizo la Erika Olivera imagínense si lo hubieran abortado Erika Olivera la violó su padrastro durante 13 años sistemáticamente y ella para tratar de salir adelante salía a trotar todos los días todos los días y fue el mejor entrenamiento para después y nos ha dado tantas medallas hoy día es diputado de la república entonces la pregunta que tú me dices no porque si bien esto dificulta el crecimiento de un niño en un 90% el ambiente no te determina y ahí entramos a la filosofía y todo llegamos a Rousseau que el hombre es bueno pero cuando entra en sociedad se pone malo no o sea aquí son dos cosas distintas aquí no arreglamos esto con con aborto arreglamos esto con mejorar el cename o sea una cosa no tiene nada que ver con la otra para mi gusto y siguiendo con el tema de lo que había dicho Samuel cuando fuimos al Galvarino también quiero decir que un niño a los 8 años 9 años en que creo que aún no está perdido no está dañado ¿por qué lo digo? porque en el caso del cuentacuentos que yo conté era la nariz de Gogol un escritor famoso ruso no es fácil pero es un cuento muy entretenido porque muy distinto yo ese cuento lo conté a niñitos niñitas de la misma edad de los mejores colegios de Santiago de los mejores los que ganan la PSU los CINSE todos que salen primero yo conté este cuento aquí y al igual que en ese otro en ese otro colegio los hice dibujar qué es lo que más le había llamado la atención del cuento y en la mayoría de los casos le llamó la atención lo mismo que esta gente con educación A o ni siquiera de ese uno A entonces yo de eso salí muy contenta tengo los dibujos guardados porque dije aquí hay esperanza porque ya un niñito de 15 no lo sé pero un niñito de 8 de 9 si nosotros les damos la herramienta y los formamos que no es lo que hace el cename hoy en día ese puede ser un niño de bien el día de mañana también tenemos el caso de otro niño cename que tú me hablas del aborto y todo que juega hoy día en la universidad de Chile no me acuerdo Nicolás ustedes son futboleros Nicolás no sé cuánto y él tuvo toda su vida en el cename y él hoy día es titular del colo colo creo yo no sé mucho de fútbol pero yo no tenía idea bueno pero me entiendes entonces y si arreglamos el cename estos casos de Erika Olivera o de Nicolás el futbolista no van a ser casos aislados van a ser más del 60 70% de los casos y además haríamos un buen negocio como país porque las cárceles de adultos el 50% son niños que venían del cename o sea la mitad de los delincuentes en Chile son ex cename si nosotros formamos a la gente del cename al tiro la delincuencia debería bajar en un 50% grito y plata ¿o no? es una inversión no un gasto totalmente totalmente Rosario Samuel ya estamos entrando ciertamente tierra derecha de lo que es el programa y quiero cambiar drásticamente el tema salir de lo que es la situación cruda en cierta medida y entrar a lo que fue el proceso de investigación a lo que fue la redacción del libro huellas imborrables que lo tenemos aquí presente y que el miércoles 28 de marzo fue el lanzamiento del libro entonces les parece si para entrar a esta materia vamos a ver imágenes de lo que fue el lanzamiento del libro vamos a ver las imágenes he recibido una cantidad sobre todo por twitter mensaje interno de mucha gente que trabaja en el cename y que me han dado las gracias al equipo y a mi gracias por decir la verdad que nosotros no podemos decir todo eso es un mensaje entre que emociona y uno dice tengo que seguir tengo que seguir esto hasta el último porque ha habido chilenos que han permanecido ocultos durante mucho tiempo y ahora de que ellos tengan los mismos derechos de los que estamos acá y lo que más me tiene contenta es que ojalá el libro ayude a cambiar corazones corazones de las autoridades y corazones de la sociedad civil porque esto no es solo un tema de las autoridades sino que también de cada uno nosotros gracias bueno primero que todo nuevamente felicitarlos por lo que ha sido este libro que en imágenes se pudo ver el éxito que ha tenido o sea auditorio lleno lanzamiento auditorio lleno por otra parte un libro que está en cada escritorio tengo entendido de los ministros y del presidente incluso y que ha alcanzado a muchas personas entonces cuéntanos ya saliendo un poco del tema de lo que son las otras personas de los tíos de los niños ustedes como fue la experiencia de ustedes de esta investigación a ver hay que separar dos partes cuando yo dije en adelante que Lisset Villa se me cruzó y cuando a mí se me cruza algo bueno al segundo semestre de ese año el 2016 yo hice taller de medios 2 y mandaba a reportear a mi alumno y estaba con esta cosa de obsesión del cename y lo mandé a reportear distinto a los distintos personajes que tenían que ver con la institución como es el caso del libro con eso quería ver si había material si la gente se atrevía a hablar si era posible llegar a esas fuentes etcétera fue como un pre-reporteo me fue bien o sea los alumnos pudieron llegar a las fuentes llegaban con una verdad espantosa y ahí yo dije esto hay que hacer algo importante y hay que hacer un cambio y ahí se lo propuse a la a la directora y a la decana de la universal desarrollo periodismo y y le encantó el proyecto y ahí nos pusimos me dijeron elige alumno nos ponemos y elegí 10 alumnos 9 más Samuel porque Samuel fue el ayudante productor y varias cosas más de la investigación quedaron 5 porque es fuerte entonces así como preguntas tú como nos marcó la investigación hay gente que no pudo llegar al final y que llegó al mes otra a los dos meses no los culpo en nada por si acaso o sea es un tema fuerte y ahí teníamos reuniones de pauta una vez a la semana además teníamos un whatsapp donde intercambiamos dudas preguntas etcétera y y Samuel y yo hicimos un importante trabajo con tensión con las alumnas porque en todas las clases había alguna que quería llorar otra que decía no doy más esto es muy fuerte es muy difícil es difícil de repente llegar ya cuando uno está haciendo un libro quiere llegar a fuentes de mejor calidad y todo eso pero creo que eso es muy bueno habla muy bien porque es parte de un trabajo investigativo serio si no hubiese pasado nada de eso ahí hay que preocuparse de que saliera tan fácil que nadie le afectara ahí es como sería raro creo yo y eso así que a mí yo sentía que no no me afectaba me preguntaban cómo está y cómo podía estar trabajando en eso yo no estoy súper bien y todo pero a final de año me pasó la cuenta sí me pasó la cuenta ¿por qué? pero está bien es parte de él porque andaba muy cansada muy muy sensible igual hay otra mentalidad en el fondo después de todo esto conocer es un antes y un después y para ti Samuel cuéntanos fue súper estresante en verdad o sea sin contar los 11 meses de trabajo en terreno que tuvimos Rosario y yo estuvimos 6 meses antes de eso preparándonos para el trabajo en terreno entonces en el fondo es un año y medio de preparación o sea un año y medio de trabajo para finalmente obtener el el libro que contó con más de 120 entrevistas de las cuales dejamos 85 o sea de las que estábamos seguros que cumplían con todos los requisitos para ser publicadas ¿cuál es el estándar que tuvieron para definir esto? eso del de lo a ver el estándar fue el siguiente había mucho porque tú ya cuando vas haciendo muchas entrevistas se genera una muestra en que se va repitiendo el patrón entonces la idea no es repetir cuatro testimonios que se parecen mucho o si en alguno no teníamos alguna cierta duda de que la persona estaba contando más de lo que era se descarta o falló el audio y no grabó bien se descarta esos son el tipo de cosas y hay muy buenas entrevistas que hubo que estén fuera por lo mismo por lo mismo pero bueno dentro de la investigación del desarrollo de lo que fueron las entrevistas las visitas ¿tuvieron conflictos fuertes con la institución más que con a ver Matías yo te voy a hacer súper clara el cename de la administración anterior se portó pésimo con nosotros ¿por qué? uno yo pedí más de 20 veces entrevista con Solánche Huerta la directora nacional y después de estar jugando conmigo al que se aburra que se aburra que se aburra que se aburra al final como no me aburrí me dijeron no no te vamos a dar la entrevista ¿ya? y segundo nosotros pedimos entrar a los centros tampoco nos dejaron así que bueno entramos de otras maneras pero entramos igual ¿en colaboración por parte del Cerame para esto? cero 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 fue totalmente y de hecho ya éramos conocidos o sea ¿quién te pidió entrar a este centro? no Rosario Moreno ya entonces no ya era más fue más difícil era muy difícil porque y con el tiempo también se fue haciendo más difícil y en el fondo no lo justifico pero lo entiendo porque ellos no van a darle la entrada a alguien que quiera hablar mal de ellos es algo de sentido común pero al mismo tiempo no es justificable porque es un servicio que le tiene que rendir cuentas a todo Chile porque es no es que albergue a todos los niños pero alberga una gran cantidad de niños vulnerables que finalmente tienen que ser reinsertados a la sociedad y no lo son es una institución pública y claro dependiente del Estado que por ley de transparencia tiene que dar toda la información la cual yo pedía y con el plazo máximo de 20 días que tenía 20 días hábiles que tenían para darme la información me lo daban al día 21 todos todos los datos que yo pedía entonces la suerte que tuvimos ahí era que tuvimos un periodo largo de tiempo para pedir la información no era que tuviéramos que teníamos dos semanas para acceder no teníamos harto tiempo y por eso lo pedíamos con harta anticipación pero estar pendiente todo el rato era bien agotado eso es lo bueno de hacer los libros se te ve que se les ve que fue agotador en cierta por lo que cuentan también porque quiero preguntarte a ti principalmente Samuel porque varios de los compañeros que fueron empezaron a desistir empezaron a desistir yo quiero preguntarte a ti un momento en el que tú dijiste ya no doy más o no quiero hacerlo más o pensaste en desistir sobre lo que era mi investigación mira es súper raro porque a mí nunca se me ocurrió nunca se me ocurrió decir no sabéis que no es más nunca se me ocurrió decir sabéis que Rosario te dejo gracias por todo nunca y y lo encuentro raro porque de verdad fue un trabajo en que no sé si quizá Rosario se planteó no seguir con esto porque de verdad fue un trabajo agotador entonces claro nuestro rol era contener a las alumnas mi rol particularmente fue primero ayudar a contener cuando había que hacerlo pero también dar información inducir acerca de cómo funcionaba el cenario porque yo ya tenía un bagaje un poquito más amplio inicialmente coordinar entrevistas dar datos dar fuentes cosas así pero después también en términos de corrección de contener de discutir de todas las semanas en la reunión de pauta enfrentar los problemas que tenían las alumnas fue una tarea agotadora pero el que quiere es el este que le cueste entonces esto salió súper azul finalmente y y y rindió frutos entonces en el fondo claro partieron 10 o un poquito más de 10 alumnas creo y claro solamente quedaron 4 pero quedó lo mejor de lo mejor o sea y no es que las demás sean malas era que el tema era muy difícil entonces si uno no tenía una vocación social una sensibilidad y una fuerza de voluntad gigantesca para hacer esto porque no era que tuvieran que hacer esto y nada más tenían que hacer esto y 5 ramos más entonces no tenían tiempo no tenían tiempo tenían que quedarse transcribiendo hasta las 3-4 de la mañana para tener todo el trabajo listo los jueves en la mañana todos los jueves en la mañana entonces sí fue súper agotador en todo sentido difícil pero no imposible no imposible no era con notas esto igual había un incentivo había presión si no llegaban con el trabajo era un uno había presión para llegar con o sea en el fondo el objetivo de sacar la investigación adelante era por todo lado claro ya estamos en honor al tiempo Rosado la misma pregunta pensaste en desistir sí o no y por qué jamás 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 o sea no me tocó por sorpresa la pregunta no jamás no te lo pregunto por lo que implicó todo el proceso de investigación o sea los choques con la institución jamás cada vez que pasaba el tiempo más ganas tenía porque si no te dejan entrar es por algo si no te dejan entrar es por algo entonces tú dices aquí están escondiendo muchas cosas entonces eso te da más ganas de seguir investigando y en eso quiero agregar algo que se me quedó en el tintero de lo que dijo Samuel que a la larga el cename no hizo un favor porque si ellos no hubieran dejado entrar siempre cuando te dejan entrar te llevan con un guía que te muestra lo más bonito lo más simpático muy pauteado y como nosotros entramos de manera independiente a través de distintas maneras que tuvimos mucha creatividad diferente estrategia claro yo podía ir donde quería y no me mandaban donde entonces yo de repente me perdía dentro del centro y así uno puede ver las cosas que no se muestran así que yo en ese sentido le doy gracias al cename anterior bueno ayudo sin lugar a dudas son un ejemplo para cualquier persona que pueda estar viendo esto para mí lo felicito pero antes de finalizar una persona Rosario que quiere soltar una pregunta pero esa pregunta a modo de la entrevista a mí ya me la respondiste pero creo que ahora la respondas desde un punto de vista político con propuesta y en el fondo no digo más vamos a ver la pregunta estimada Rosario soy José Antonio Kast y tú conoces en detalle la realidad de los niños del cename tanto de aquellos que están en hogares del cename mismo como de las entidades colaboradoras ¿qué opinión te merece el aumentar la subvención para los niños que hoy día son parte o son atendidos por entidades colaboradoras? a ver creo que un mínimo mínimo minimorum porque no se necesita un 25% más que lo que se planteó se necesita 200 veces más pero también creo que no es el minuto ahora para aumentar la subvención porque creo que hay que cambiar primero todo sacar todas estas cosas y hacerlo junto no creo que no creo que parta por aumentar las donaciones y después dedicarnos a separar niños con nada o después hacer esto creo que todo tiene que ir junto ahora no me parece mal pero yo soy de la idea de hacer algo más integral ahora por otro lado estoy pensando el Sename está muy endeudado con centros colaboradores entonces a lo mejor este 25% en aumento de las subvenciones significa pagar en algo la deuda que tiene el Sename con centros privados y en ese sentido a lo mejor estamos pagando solo deuda y no se ha dicho eso y en ese caso es lo mínimo que hay que hacer y con esta respuesta ya estamos finalizando el programa Samuel Rosario muchas gracias por los testimonios por la experiencia y por el trabajo yo invito a que lean Huellas Imborrables para allá iba te doy el espacio a esa cámara por favor yo de verdad invito a que lean Huellas Imborrables porque por primera vez es un libro que cuenta las cosas como son no nos autocensuramos y cambia corazones o sea de verdad yo creo que me ha tocado ver mucha gente que dice yo soy otro después de haber leído el libro y están buscando qué hacer son muchos los niños y los jóvenes de Chile que hemos dejado rezagados y que es deber no solo la autoridad sino que de nosotros sacar adelante eso y también quisiera agregar una cuenta un pequeño comentario que con este libro también se da se refleja que en muchas ocasiones para los más afortunados me incluyo entre los más afortunados nosotros somos cómplices o compañeros de nuestras circunstancias en la vida pero hay muchas personas que no tienen la misma fortuna que son esclavas de sus circunstancias entonces no tienen los recursos ni tienen las posibilidades que nosotros hemos tenido para desarrollarse y eso finalmente repercute en que no van a tener el mismo desarrollo de nosotros y no van a hacer lo mismo que nosotros y en muchas ocasiones terminan delinquiendo o haciendo cosas que a nosotros nos incomoda o no nos gusta entonces en el fondo esto también ayuda a comprender la realidad de las personas que no son comprendidas en muchas ocasiones y eso es muy valioso también o sea hay mucho que aprender sobre este libro así que también junto a Rosario los invito a que lo lean y se hagan una idea más o menos cómo funcionan las cosas en este país bueno chiquillos me suman las palabras de Rosario y Samuel los invito a leer este libro muy fuerte pero muy bueno nos enseña mucho y nos vemos en un próximo programa de Comunes y Corrientes muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.